Me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Señor, cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para Ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en Ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de Ti. No diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de Ti. Pero, por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de Tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh, Señor, oye mi oración. Escucha mi grito de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy Tu invitado, un viajero de paso igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Gracias, oh Dios, por todo lo que has hecho por nosotros y por todo lo que continúas haciendo. Es por Tu misericordia que nuestro entendimiento es abierto para que Tu verdad establecida en nuestro corazón nos traiga libertad de toda angustia y afán. Nadie podrá hacer lo mejor que Tú, Señor. Tú nos cuidas como la niña de Tus ojos y nos guardas del mal. Nos sostienes con Tu mano derecha y nos alimentas a diario con pan. No solo que alimenta el cuerpo, sino que nutre nuestro espíritu y nos ayuda a ser mejores creyentes. Bendecimos nuestras familias, a cada una de las personas con quienes nos has vinculado. Sean nuestros padres, hermanos, parientes, amigos, cónyuge e hijos. Y te rogamos que también ellos puedan comprender que la vida son momentos bien vividos. Declaramos que nuestra confianza está depositada en Ti y que tenemos la certeza de que nada podrá separarnos de Ti o de Tu bendición, mi buen Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro Amén.